y ya estamos acá en vivo chicas hermosísimas muy buenas tardes todas mis hermosas mujeres obsidiana yo soy Ixchel Cano y ya estoy con toda la disponibilidad de poder hacer estos en vivos que hace alguno algún tiempo cuando empezó este este grupo de mujer obsidiana lo hacíamos los jueves los jueves de obsidiana pero bueno ahí se movieron algunas cosas y este año ha estado súper movido entonces ahora sí chicas quiero conectarme con todas ustedes en estos sábados los sábados a esta hora a la 1 30 de la tarde tiempo de la ciudad de méxico así que bueno pues bienvenidas a este live donde les voy a hablar de el cuidado previo que se tiene que hacer con la piedra con el huevo johnny de obsidiana así que bienvenidas por ahí a quien esté mándenme un saludito cuéntenme cómo están desde dónde se conectan y bueno básicamente les voy a decir de qué se van a tratar estos estos sábados donde voy a estar con todas ustedes transmitiendo a la 1 30 de la tarde todos los los sábados van a ser vídeos cortitos concisos como el día de hoy que les voy a hablar de este tema cómo limpiar la piedra y bueno espero que me estén aquí acompañando todos los sábados vale vamos a empezar con el tema del día de hoy bienvenidas a quien se esté conectando por ahí de la limpieza la limpieza de la piedra es muy muy importante ya que bueno en primer lugar de pronto cuando todo este boom de la obsidiana se empezó a dar pues resulta que ya fue un poco más fácil conseguir la piedra de obsidiana en algunos lugares todavía no todavía no es tan fácil como como quisieran de hecho yo estoy a punto de demandar unas piedritas para bolivia porque bolivia es uno de los países que no que no este tiene tan libre acceso a la a la obsidiana pero bueno yo estoy acá en méxico una de 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 esta hermosa de este hermoso y poderoso material entonces bueno tenemos la fortuna de que tenemos en abundancia pero bueno obviamente todos siempre hay que ser muy respetuosas y venerar venerar este fabuloso material que nos regala la sagrada madre tierra y por eso es muy importante desde el momento en el que tú decides o que te llega a este llamado porque si tú estás aquí en este grupo es porque alguien te dijo alguien te mencionó oye fíjate que la obsidiana te puede ayudar con esto o fíjate que la piedra obsidiana puede hacer esto y esto y esto entonces tú dijiste ok yo lo necesito quiero saber más lo primero que hay que saber es que la obsidiana pues viene del magma volcánico viene meramente del centro de la tierra o sea viene de ahí del núcleo por lo tanto ese es un primer punto que hay que saber para que te des cuenta de lo que estás metiendo a tu cuerpo no que básicamente es un trozo un pedazo partículas de este hermoso planeta tierra que lo vas a introducir para que tenga un contacto directo con tu sagrado femenino con tu área sexual femenina que es el área de la creatividad es ahí donde se encierra este poder que tenemos las mujeres para crear cosas no físicamente somos capaces de crear niños y niñas para para hacer que este mundo pues esté más poblado como como lo está ese es el primer punto de allá desde ahí nos damos cuenta que es una maravilla esta máquina perfecta que tenemos los seres humanos y que las mujeres somos capaces de dar vida a través de este centro de creatividad entonces vas a introducir un trozo de la madre tierra por esta cavidad vaginal para que tenga contacto con tu sagrado núcleo energético de creatividad no entonces desde ahí tú ya sabes que estás introduciendo una parte del centro de la tierra por eso es importante que te des cuenta que no nada más es como hay te metes una piedrita que aunque sus beneficios primer principales beneficios pues tiene que te ayuda a liberarte de toxinas que ayuda a liberar cualquier dolencia traumática que tengas y esto es porque la piedra de obsidiana pues tiene estas bondades de de no generar o no atraer virus no bacterias por lo tanto las 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 aleja no entonces de hecho la obsidiana se se ocupa para limpiar agua no tú puedes poner obsidiana para purificar tu tu agua no sé si conozcas estas máquinas que ahora se me olvidó el nombre pero son unas máquinas increíbles unos artefactos que tú puedes comprar con rocas y estas rocas te ayudan a limpiar el agua no pues dentro de estas rocas pues también existe la la piedra de obsidiana pero no porque sea una piedra que no atrae a las bacterias no significa que no haya que darle un cuidado y una limpieza la limpieza que se hace con la obsidiana es más allá de lo físico se hace una limpieza energética eso es muy importante que lo hagas porque como les día les decía de pronto sobre todo aquí en méxico que la obsidiana es abundante viene desde nuestras raíces los mayas los aztecas los toltecas todas las civilizaciones antiguas pues veían a la obsidiana como algo genial una pieza para para hacer herramientas importantes para el día a día entonces es una piedra muy venerada entonces bueno aquí es así de popular y fuerte por lo tanto también se empezó a hacer así de popular en las tiendas no en las tiendas de esotéricas o las tiendas de productos de de terapias alternativas pues empezaron a vender las piedritas con un con un como se dice una una listita y de de cosas para para hacerla y utilizarla rápido no una guía de de utilización rápida entonces pues es muy fácil que compres la la piedra y sigues la guía no paso uno este la la limpia si tienes que meterla tres veces tres horas o en algunos papelitos dice tienes que meterla por una noche o sea yo he visto diferentes guías de utilización y en todas pues de pronto cambian ciertas cosas entonces yo les recomiendo que si tú compras una piedra pues no te guíes totalmente de esa guía no porque al final de cuentas el poder de transformación y el nivel de de movimiento que va a causar la piedra en tu vida no es como para que te dejes guiar por una simple guía de cinco pasos no es bien importante por eso que acudas a una guía que acudas a alguien que te acompañe en este proceso porque no es algo que se debe de tomar a la ligera el proceso con la obsidiana es un sacudidón tal cual o sea es como te remueven la 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 tierra no porque al final de cuentas es como un terremoto que te va a suceder en la vida entonces si tú no estás preparada para ello pues te puedes espantar por todos los 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 cambios que puede suceder no digo a lo mejor me vine con este tema y las chicas que estén en méxico les va a resultar muy profundo muy se van a conectar mucho con este tema de los temblores porque bueno estamos en temporada aquí de temblores en méxico y justamente aprovecho para decir que bueno es un punto importante para no utilizar la la piedra en estos momentos sobre todo en estas partes de 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 la tierra en este en esta parte del hemisferio del planeta es importante no utilizar porque como viene justamente del centro de la tierra estos movimientos de pronto te pueden también a ti afectar no entonces bueno primer paso para limpiar la la piedra o antes de utilizar la piedra es venerar y saber de dónde proviene ok porque dependiendo del lugar de dónde viene tu piedra de obsidiana tienes que saber que en diferentes épocas de la humanidad pues sucedieron cosas en esa área de tu de de donde se recolectó la piedra por lo tanto es bien importante que ese punto se limpie no porque si no tú puedes atraer también las cosas que pasaron en ese momento entonces la la piedra desde el momento en el que fue recolectada hasta el momento en que se talló se pulió se se trabajó para hacer el huevito de ahí hasta que se llevó a la tienda por ejemplo y en la tienda pues las personas que la estuvieron agarrando quien la vio y dijo ay qué bonita quien solamente curó curució a muchas veces las tienen ahí como al por mayor entonces pasa muchísima gente entonces imagínate que la piedra de obsidiana jala toda la energía de todos los lugares en donde está viajando todas las personas conscientes e inconscientes que están pasando y de pronto tú dices ah pues muy fácil voy a comprar la piedrita y al otro día por la noche la introduzco no y entonces ese día por la noche tienes todas las pesadillas del mundo se te vienen unas cosas intensas a la mente al otro día pues no te sientes bien porque no dormiste porque se te movió un montón ahí todo el tu universo la sigues utilizando así no entonces pues te puede remover muchísimas cosas y lo que tú realmente quieres trabajar pues está en algún puntito pero como está recibiendo tantos mensajes de todas estas personas que pasaron o que tuvieron contacto con tu piedra pues entonces es difícil que tú llegues realmente al mensaje que es para ti no por eso es muy importante que se limpie energéticamente la piedra ok paso número uno para limpiar energéticamente la piedra es enterrarla devolvérsela a la madre tierra la tierra es buenísima para limpiar no de hecho tú te descalzas te sales al jardín tocas la tierra y tú tienes una transformación energética porque la la tierra es tan bondadosa que todo el tiempo se está transformando y cuando tú vas y le entregas tus problemas le entregas ahí toda la el estrés abrazas un árbol tu energía se va a transformar por lo tanto imagínate qué pasa cuando tú tomas tu piedrita y la entierras pues la la madre tierra te va a dar este favor te va a dar este regalo de poder transformar esta energía de todo lo que estuvo sucediendo hasta que llegue contigo entonces ese es un primer paso yo recomiendo que la piedra esté enterrada mínimo tres días máximo siete ok y todo esto depende de si tú ya hiciste un trabajo previo si ya empezaste a trabajar en tu en tu proceso terapéutico porque no no empiezas a trabajar en el momento en que la introduces tu trabajo se hace previamente al menos con conmigo yo tengo un trabajo previo nosotras trabajamos disculpen voy a estornudar en este momento ya se me espanto no no se me espanto ay si se me espanto bueno entonces continúo a yo hago un trabajo previo de un mes ok cuando tú acudes conmigo me dices ixchel quiero que tú me guíes en este proceso ok no importa que no tengas la piedra no eso va a surgir en el momento en el que en el que estés lista la piedra va a aparecer así que no te preocupes si tú ya quieres empezar con tu proceso y no tienes la piedra ese no es el problema porque primero vamos a empezar a trabajar con tu interior vamos a empezar a trabajar en tu inconsciente vamos a remover algunas cuestiones de tu linaje porque eso es algo súper importante y de los primeros pasos que se trabajan cuando tú decides trabajar con la obsidiana pues que se va a remover mucho por ahí no nada más de tu historia sino de tus papás tus abuelos tatarabuelos se va a remover por ahí entonces lo primero que vamos a hacer es trabajar con esa área y una vez que estemos trabajando con eso que tú empiezas a hacer una labor de auto conocerte desde tu linaje entonces ahora sí vamos a buscar la piedra o tú la vas a encontrar o sea va a llegar en el momento preciso entonces dependiendo de cómo haya estado tu proceso previo pues ya te voy a ir diciendo que limpia la piedra tantos días este y tú vas a empezar a utilizarla tantos días y bla 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 entonces ahí yo ya te voy a explicar cuántos días previos a que ahora sí la empieces a utilizar entonces una vez que se que ya es que ya la enterraste vamos a sacarla de la tierra y ahora sí la vamos a lavar con agua no necesita alcohol no necesita vinagre cloro ninguna ninguna ningún producto para limpieza necesita la piedra la piedra así como viene de la tierra lo único que puedes hacer es limpiarla un poquito con jabón neutro para pues limpiarla de cualquier cuestión ahí que tú quieras que no te sientas como cómoda así después de la tierra no no te sientes cómoda pues la la vas con un poquito de jabón neutro y ya está y de ahí lo que vamos a hacer es la segunda fase de la limpieza energética acuérdate que la piedra de obsidiana no se limpia físicamente no sino la limpieza es energética entonces una vez que ya limpiaste la piedra o más bien que la liberaste de toda la energía con la tierra lo que vas a hacer es ahora limpiarla con la luna nueva ok entonces cuando es luna nueva la vas a meter en un vasito de preferencia que sea cristal yo les recomiendo 100% que siempre sea cristal algún frasco algún vaso algún recipiente pero que sea cristal también se puede hacer con barro se puede hacer con talavera se puede hacer con cualquier material que sea orgánico ok lo único que no se recomienda es que sea plástico por ningún motivo ni tampoco metal ok porque el metal hace que que no que no penetre la energía que queremos que entre a la piedra para limpiarla entonces la vamos a poner de preferencia con cristal en un vaso con agua o un recipiente de cristal con agua y con sal de mar diluida ok eso es muy importante que realmente sea sal de mar a que no sea ningún tipo de sal yodatada ninguna de las sales que que venden en los supermercados que son pues sales de uso industrial no o más bien de producción industrial esas sales pues no son no es al final de cuentas es yodo y eso no nos va a funcionar lo que queremos es que realmente sea sal de mar ok entonces puedes diluir primero la sal de mar a después pones el huevito y la pones en la interperie con la luna la luna nueva no se ve pero tú la vas a poner en tu techo en el jardín donde tú sientas que la energía de la luna va a penetrar a la piedra de obsidiana puedes hacer un rezo un canto le puedes prender una vela puedes hacer una meditación lo muy muy importante es que trabajes la intención porque al final de cuentas la piedra es un objeto y aunque si viene de la tierra ya te hable de todo este poder que tiene al final de cuentas tú eres la del poder tú eres la que le va a dar la intención y todas trabajamos una intención diferente unas chicas utilizan la piedra para sanar sus dolores menstruales para conectar con su sagrado femenino para liberarse de las relaciones de sus exparejas para curarse el papel el papiloma o cualquier otra enfermedad venérea muchas chicas están preparando para ser mamás otras chicas están saliendo de procesos traumáticos fuertes entonces quieren volver a reconectarse no entonces cada quien tiene su propia intención entonces yo te recomiendo que primero la sueltes y hagas tu intención de que te ayude de que te abra la intuición que te ayude a conectar con tu poder personal no sé con lo que tú quieras la intención es se la dejas a la luna y ya está ok entonces ese es el proceso para limpiar tu piedra de obsidiana por favor no la utilices inmediatamente después de que la compras porque ya te mencioné todas las energías que te vas a estar tú metiendo a tu cuerpo de todas los cientos y miles de personas que pasaron antes por esa piedrita sagrada entonces ese es el proceso chicas no sé si alguien tenga alguna duda de esto como es que se limpia creo que quedó bastante claro entonces el otro el otro punto muy importante como les dije pues es que no lo tomen a la ligera ok no es como un óvulo que te metes y chin ya va a estar todo resuelto en tres días es muy importante que si le des la importancia al movimiento tan profundo que va a hacer dentro de ti te va a remover la vida y bueno puse este ejemplo del terremoto porque realmente así pasa no este aunque no se ve o sea no es tal cual de que te metas y de pronto empiezas a no si no es más a nivel emocional no a nivel profundo o sea te transforma la vida de una manera impresionante y obviamente vas a tener mejores resultados cuando sabes qué está pasando cuando tienes a quién preguntarle cuando tienes ese apoyo ok entonces yo las invito a que no hagan el proceso solas chicas y si tú conectas conmigo que eso es muy muy importante si tú sientes que yo te puedo apoyar en este proceso de un año porque además es un año en el que vamos a estar ahí conectadas pues entonces por favor mándame un mensaje directo o ponme aquí en el chat que quieres trabajar conmigo la primera sesión es totalmente gratuita puedes agendar tu sesión para conocernos para que sepas exactamente si el proceso de obsidiana es para ti que al final de cuentas es para todas pero no todas están listas para hacerlo entonces para descubrir si estás lista si quieres empezar el trabajo conmigo con muchísimo gusto tenemos una una sesión gratuita para ti así que muchas gracias chicas por haberse conectado andy varela hermosísima gracias a ti por estar conectada y pues nos vemos el siguiente sábado chicas ya les dije voy a estar aquí conectándome para darles estos pequeños nuggets de información con la piedra de obsidiana recuerden no hacerlo solas tómelo con toda la responsabilidad que conlleva un gran cambio y un gran poder porque eso es lo que va a pasar que la obsidiana te va a ayudar a que encuentres tu poder porque todas somos perdón por la palabra pero soy mexicana y si no lo digo con esta palabra no me sale pero todas somos chingonas todas somos unas bellezas todas somos diosas increíbles el única el único detalle es que no nos la creemos pero con este proceso yo te voy a ayudar a que recuperes tu poder personal y que sanes todas las cosas que quieras sanar así que muchísimas gracias miriam muchísimas gracias andy yo soy excel cano y nos vemos el próximo sábado que estén muy pero muy bien hace cuánto no te mueves no gozas no bailas libremente sin temor al que dirán hace cuánto que no te sientes totalmente una diosa desde cuando la pena está antes que el placer desde cuando no danza desde cuando no cantas no pintas no disfrutas de la vida y te sueltas el cabello para volar siéntete gozosa una diosa ligera capaz de lograr absolutamente todo lo que quieras en tu vida dile al mundo que estás aquí toma este regalo de la vida y atrévete a amarte a gozarte y a vivir en plenitud bienvenida a la comunidad de arsa nation y